Gracias. I'm here. I'm here. Hello, everyone. Thanks for joining a few minutes early. We're going to get started in just about two minutes. Bienvenidos a todo, vamos a empezar en dos minutos. Thank you. 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 Hi, everybody. Looks like it is 3.30. We will give folks a few seconds to log on before I get us started with a few logistics. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I think we're good to go ahead and get started. Thanks for joining today's session on the nuts and bolts of CDBGDR in Puerto Rico. Before we jump in, I just want to start off with a quick Zoom orientation and specifically get you guys onto the correct channel. So as you know, this session will be both in English and Spanish and we will have simultaneous translation. And so it's important that you join the channel that corresponds with the language that you're most comfortable listening in. To join a specific channel, which will be Spanish or English. There should be like a little world icon on your Zoom navigation panel. Usually it's found on the bottom of the screen. So you'll have those options of English and Spanish. And so just, yeah, choose the one that is most comfortable to you. And you'll be able, you know, if you want to kind of switch around, that's okay, too. You'll be able to change that once you're in the webinar. And so I'll just now pass it over to Carla, who will give that little intro in Spanish. Hola a todos. Mi nombre es Carla Bauza. Yo soy la dueña de Ogma Language Studio, la compañía que está proveyendo los servicios de interpretación simultánea en el evento de hoy. Cuando vayan a elegir el idioma que quieren escuchar, Zoom ofrece abajo una herramienta que pueden ver al lado, en la parte de abajo de su pantalla, donde dice Interpretation o interpretación en español. Si le dan click ahí, van a poder entonces elegir el idioma el cual quieren escuchar. Si eligen el idioma español y quieren hacer alguna pregunta, ya que este evento tiene un componente de conversación, pues si van a hacer una pregunta en español, por favor háganla en el canal de español. Y lo mismo en el canal del inglés. Si gustan escuchar las presentaciones en inglés, es favor de entonces unirse al canal a través del globo que está en la parte de abajo de su pantalla. Muchísimas gracias, estamos aquí para lo que necesiten. Y regreso entonces la palabra a Kayla para que continúe con la presentación del evento. Thank you, Carla. And just a reminder, if you're connected via phone, you won't be able to have the language interpretation option. So if you are, you know, wanting to listen in Spanish, just make sure that you're connected on your computer. And okay, yeah, so without further ado, my name is Kayla Prendergast. I'm one of your hosts today. I work for Enterprise Community Partners and have been for the past year or so at Enterprise, and over the past six months have been working a lot in Puerto Rico, specifically on the Puerto Rico Nonprofit Leadership Development Initiative, which is what brings you this presentation today. And I'm so excited to be here with you all. And hopefully everyone is able to get into their respective channels okay. If you're having any issues, just send me a message in the chat and we'll get that figured out. And as I mentioned earlier, today's session will be multilingual and broken into three parts. The first part is going to include a presentation on compliance requirements and on-the-ground implementation of CDBGDR programs. This section will be in English and translated to Spanish. The second part will include a panel of nonprofit leaders in Puerto Rico, currently working with the CDBGDR program. This part will be in Spanish and translated into English. And then the final session will be a Q&A session. Feel free to send your questions in whichever language you feel most comfortable. I'll be reading the questions out loud in English. But definitely feel free to send your questions in Spanish. We have some interpreters and translators on with us today who will comment on the translation in the Q&A box. And more on that, just in order to facilitate a smooth Q&A session, we ask that when you send your question, you just direct it towards whichever of the panelists you want to answer your question. Carmen Cosme, Elisa Recolon-Rivera, and Marian McFadden. So just make sure, and if it's for all of them, that's okay too. Just make sure to note that in the question. Carmen Cosme, Elisa Recolon- And as I'm sure you've noticed, all webinar participants have been muted upon entry. And if there's any technical difficulties, send that in the chat box and not the Q&A box. That's sort of my way to distinguish the two. Carmen Cosme, Elisa Recolon- Things that come in the chat box are technical difficulties, and things that come in the Q&A box are more content questions. Carmen Cosme, Elisa Recolon- So today's webinar is being recorded. You should have gotten a little notice about it when you joined, and it will be shared with participants as soon as it's available. I shared the presentation slides in an email before today's session. If you didn't receive them and you would like to, just send your email to me in the chat box, and I will get them to you as soon as possible. And then lastly, immediately following the webinar, a survey will pop up on your browser. We ask that you just take a moment to complete this. We really do look at that feedback and are always, you know, trying to improve our process. So it would be great if you could do that. So, yeah, I think that's all in terms of logistics. And I'll just launch right into the presentation. I'm so excited today to introduce Marian McFadden, who will be leading us through the first part of today's webinar, and will be available also at the end to offer any answers to your questions. Marian is a lawyer who is Enterprises Senior Vice President for Public Policy. She also leads programmatic work to make communities more resilient to disasters. Marian is an advisor to the UPR School of Law's Resiliency Center. And previously, Marian has served in multiple roles at HUD, including Deputy Assistant Secretary for Grants under the Obama Administration, and as Program Counsel for the CDBG program for more than 10 years. With that, I will pass it over to Marian to get us started. Thank you, Kayla. And welcome, everyone. Thanks for joining us today. I'm going to talk a little bit about what CDBG-DR is, just to refresh your recollection, and then talk about the requirements that Vivienda or the Governor have, and how those get passed down to nonprofits who are participating in HUD-funded programs for disaster recovery or mitigation. And I'm going to highlight cross-cutting requirements, and those are generally going to be the same requirements that you see in receiving any federal grant. So some of the rules are going to be specific to disaster recovery, but many of the rules are going to be the same, no matter what federal funding source provides the funding. Next slide, please. So CDBG-DR only exists when Congress makes a special appropriation in response to a presidentially declared disaster. It is not the same as the CDBG that comes to Puerto Rico every year. It's not an annual entitlement. It's a one-time appropriation of funding. Congress likes to give funding through the CDBG-DR program because it's flexible, and many activities are eligible to be carried out with this funding source. Each law that provides CDBG-DR has different requirements and allows HUD to provide waivers and alternative requirements. So in different disasters, there may be different rules. Next slide, please. Next slide, please. Puerto Rico is set to receive approximately $20 billion in CDBG disaster recovery funds for recovery and for mitigation purposes. We have not yet seen the exact amount that will come for rebuilding the grid, but the estimate is that all in, it will be more than $20 billion coming to the island. That will be a huge change that you will see once the money starts being spent. Only about $100 million has been drawn to date. So you have not seen the power that these funds are going to bring. Next slide, please. So in receiving the funds, the governor has to comply with what's called the overall benefit requirement. That means 70% of the CDBG-DR funds must primarily benefit low and moderate income people. And so the governor passes on that responsibility to the recipients of funding. And that might mean that if you participate in a program, all of the beneficiaries have to be low and moderate income, or it could be a hybrid. So let's compare two examples. If the funding is being used for the renovation of a home, it will be necessary to document the income of the family living in the home. But if the funding is used for a community center for renovations, then generally you'll look at the income of the people who will be expected to use the community center. And again, this requirement applies to the governor for the entire grant, not to every individual program. So it's possible that there will be some programs where income is not a factor, but usually it is because usually the governor's office is focused on showing HUD that they are meeting that requirement overall. Next slide, please. So the laws require that CDBG-DR must be used for necessary expenses related to disaster relief, long-term recovery, and restoration of infrastructure, housing, and economic revitalization. Mitigation is also required for about half of the funding So again, vivienda has to show HUD what what its funding is related to the events that we've funded in Congress for the money So that means vivienda has to show they're spending money for things that are eligible activities and activities that meet the national objectives. So the biggest national objective is benefiting low and moderate income people. But there are two other national objectives. So elimination of slum or blight or meeting urgent needs. And Vivienda's responsibility is to document how all of these activities fit into what Congress intended to fund. Next. So generally, those activities will be housing. So it can be rehabilitation or new construction of housing. Restoration of infrastructure. Economic revitalization activities. So that can be addressing job losses, impact to tax revenues, impact to business. There's a lot of creativity about whatever it's going to take to rebuild Puerto Rico's economy and a lot of flexibility for those programs. And then, of course, a portion of the grant can be kept by Vivienda for planning and administration of the grant. And when they pass those funds down to nonprofit organizations and others, they can specify how much can be used for administration as well. Next slide. So nonprofits can participate in the CDBG-DR program many ways. So the most common is to be a subrecipient of funds. And there are many regulations that govern what has to happen for a subrecipient, and we're going to talk about that. But if you want to do your own research, you can look at the rules at 24 Code of Federal Regulations 570.500C. And here, when I say grantee, I'm going to be talking about the Commonwealth or Vivienda. And when I say subrecipient or nonprofit, I'm going to be talking about the organizations that receive their funding from the Commonwealth. So here, HUD has given the Commonwealth specific requirements for how they can choose subrecipients. A subrecipient, a nonprofit participating in these programs, has responsibility for making decisions on programs. So this is where Vivienda is hiring you because you have expertise and they know that you can run a program. And in this case, when you are running a program on the Commonwealth's behalf, you have responsibilities for complying with federal requirements. And then that responsibility is checked by the Commonwealth, who is the grantee. Another possible way to participate is as a contractor. The Commonwealth will competitively procure a contractor and set a scope of services. In this relationship, the nonprofit would not have control over an entire program and would not have decision-making authority. They would just do the small set of tasks identified in a contract. Next slide, please. Nonprofits also can be developers of housing, either as a nonprofit or a for-profit. Generally, when that happens, a nonprofit will be a single-purpose entity just for one project for legal reasons. And finally, you can have a business that receives funding. A nonprofit can receive business funding for the administration of economic development activities. Next slide. Okay, finally, a nonprofit could be a subcontractor. So let's say, for example, Vivienda awards a contract. It does a competitive bid and awards that to a local business. That business can subcontract with a nonprofit. Generally, they will be required to be identified in the prime contractor's proposal and also may be identified after the award. But it is very common to identify subcontractors in when the prime contractor applies for funding from the Commonwealth. And generally, a subcontractor will bring in expertise for a small part of the overall contract. So for example, a nonprofit could assist in a housing program by just doing the applicant intake and helping screen the applications for that housing program. Next slide, please. So this is a chart that shows you the difference in relationships between the subrecipient and the contractor. The most important thing I want to highlight here is that the Commonwealth was responsible for telling HUD its procurement process and getting that approved. And in doing that, the Commonwealth committed that it would competitively procure most contracts. So once the competitive procurement has happened, generally that procurement process will be passed down. And I'm going to talk about this some more, but with the nonprofits that are subrecipients, the very most important thing to know is that everything must be in writing. Everything has to be in writing or there is no agreement. The federal government wants to see a written subrecipient agreement. And I'll show an example of one. Next slide, please. So in order for the Commonwealth to choose nonprofits non-competitively, they have that ability, but they have responsibilities, including what's called assessing the capacity of their subrecipient or of their contractor. The Commonwealth will look at an organization's grant management history, and that can be with any federal funds. It could be annual CDBG funds. It could be home program funds. It could be other FEMA dollars, but they're going to look and see what history the organization has administering federal dollars. They could look at audits that have occurred for that nonprofit. They're going to want to take a look at who works there and what experience they have. They're going to ask questions about whether employees stay for a long time or whether there's a high turnover rate. And finally, they're going to look at what experience the group might have with CDBG-DR or regular CDBG programs and experience in related activities. So for example, if they're looking for assistance with housing counseling, they'll look at whether the nonprofit has done housing counseling with donated dollars, with money from a city or philanthropy, any source. It doesn't just have to be administration of federal programs. Next slide, please. So in doing the assessment of capacity, the ability to manage money is very important. So they're going to look at how the organization tracks its money and keeps its books. So the uniform standards are published at 2 CFR 200 and provide a framework for how to keep track of every single federal dollar. They talk about how to process invoices and make payments and what audits must be made. One of the biggest frustrations that nonprofits have all over the country is that funds are not advanced. The federal funding is provided after the nonprofit conducts an activity and then the nonprofit can be reimbursed. This is something that at my office at Enterprise Community Partners, we've been fighting to change because we think nonprofits should have the same right as cities, counties, states, commonwealth, and tribes to get paid when you need the money to carry out the activity. But that's not the rule now. So this is an important one to know and I think this will be discussed on the panel. So in order to participate, you need to have some cash up front to pay your employees to make any purchases that you need to make because the federal funds will only be available on a reimbursement basis. Next slide. So as I mentioned, in assessing a subrecipient's capacity, they're going to take a look at how much staffing there is, what the internal processes are for things like handling money, for keeping track of employees, for making payments for salaries and for expenses as well as for any subcontracts that the nonprofit might want to enter into. They're going to look at record retention. Does this nonprofit organization have a history of keeping records, understanding that things need to be written down and kept in the files? They're also going to take a look at any incidents of fraud, waste, or abuse on prior grants or any information that's available in the public about how the organization has conducted its finances or behaved in any way. One thing that's generally a red flag is when there's a very small organization trying to do a big project with a lot of outside contractors. Generally, it looks better for a very big project if the organization has a good balance of full-time employees of that organization. And then finally, there's going to be an assessment of a conflict of interest. Are there people who work in that organization who have very close family ties or financial ties to the people who are making the decisions about making the awards? And there's a process for doing an ethics screen and determining what to do if there is a conflict. It doesn't always disqualify an organization if there is a conflict. Sometimes it just means that the person who presents the conflict steps aside and isn't a part of the decision-making process. Next slide, please. So HUD requires that the grantees clearly identify their scope of services that's going to be undertaken. And again, it's going to have to tie back to the disaster or the mitigation that's authorized by HUD. They're going to need to document the national objectives, so whether they're benefiting low and moderate-income people or eliminating slums and blight or meeting other urgent community development needs. And then they're going to take a look at environmental review. I'll talk about that in just a minute. And again, the agreement and the application are going to have to talk about the cost, the activity delivery costs, and the administrative costs. So the difference between activity delivery and administrative costs is that administrative costs can't be billed to a specific project. But most of the costs that a nonprofit is going to incur in carrying out its activities are going to be considered activity delivery costs. So administrative costs might be processing payroll, keeping the office space in order, but the actual cost of doing an activity, like paying staff time to work with the community is going to be considered an activity delivery cost. Next slide, please. This is the example of a subrecipient agreement. There has to be a formal written agreement before an entity can spend federal dollars. So it's very common in real life that you make commitments verbally and you don't always get everything in writing, but there's no possibility of spending any funds and seeking reimbursement until you have this agreement on file. So it's very important to remember before you incur any debt to get an agreement in place. Next slide. So once the nonprofit has been chosen by the Commonwealth to receive funding, the Commonwealth is still going to have to do oversight. So they're going to have to assess what risks there might be for providing money to this nonprofit. And then they're going to have to go out and monitor to check on how the money's being spent over time until all the money is gone and identify the reports that they want. So because the Commonwealth has to give reports to HUD, they're going to ask for reports from all these recipients of funding. And again, documentation and record keeping are very important. So much more than in regular life, anytime you're dealing with government funding, you need to make sure that you have files. There is a HUD leader who likes to say, let the files tell the story so that if someone who didn't even know anything about the hurricane came to monitor the project, they could say, show me the file and everything would be explained in the file. Why was the activity necessary? How were decisions made and how was the funding spent? Next slide, please. So I mentioned that there are cross-cutting federal requirements. These are examples of some of the biggest federal cross-cutting requirements. Once a nonprofit has a subrecipient agreement or a contract from the Commonwealth, it will explain, it will list which requirements have to be complied with. These are some some of the most common. I'm going to talk about environmental review. Labor standards generally relate to how much employees have to be paid and what standards there are. And there are fair housing requirements and requirements in construction for hiring people who live in public housing or locally. We talked about the need for written agreements and procurement rules. And then there are going to be discrete requirements that are going to apply depending on the activity. So for example, the lead-based paint requirement applies when you're working on housing that was around since the 70s. And I'm not going to go into all of these, but you get the sense that there are all these different categories that you have to learn about before you start spending money so that you don't get sideways of these requirements. Next slide. Environmental review is one of the biggest requirements that comes with the receipt of federal funds. So the purpose is for the Commonwealth to analyze the impact that a project's going to have on the surrounding environment. And the idea is you do this assessment so that you ensure that the federal dollars are going to be used to provide decent, safe, and sanitary housing. It also applies to business activities and infrastructure activities. There are 17 federal environmental laws and authorities like executive orders from the White House. And they look to things like protecting endangered species. However, the federal government doesn't set a lot of rules. So this is intended to be a public document to encourage discussion of all of the impacts. But the choice ultimately sits with the Commonwealth in administering the funds. and so there's going to be a discussion about the impacts, but the choices generally will be made by Vivienda or the other agency. Next slide, please. Because this rule is so powerful, you cannot spend a single dime until an environmental review is complete for the project or program that you're working on. There is not a waiver for this available. And so you want to ensure every project that you know either an environmental review is complete or you didn't have to do an environmental review. An example of a project where you wouldn't have to do an environmental review would be providing loans to businesses just to keep their employees on staff. But certainly anytime there's going to be construction, environmental review is going to be a major component. And again, you can't spend any money until the environmental review is in place and there's really no way to fix it when mistakes get made. So this is the single most important review requirement you need to be aware of if you're thinking about doing any activity that's going to have construction even if it's as simple as replacing a roof that was damaged. You want to make sure that the process has been carefully complied with. Next slide please. There are some limited cases where you don't have to do the full environmental review. These only apply in the disaster recovery context. And that's if CDBG funds are being added to a project that's already gone through environmental review from FEMA. But that doesn't happen very often. Next slide please. So I mentioned that there are grant and financial management requirements. You see here examples of the kinds of topics that are covered in the regulation at 2 CFR part 200. HUD then requires that its grantees such as the Commonwealth prepare financial forecasts for each program. So that means at the front end the Commonwealth will ask you how long is it going to take you to spend the money? What's your timeline? How will you measure progress? And that all has to be agreed upon before the projects get started. Next slide please. So I want to leave you with this concept of necessary and reasonable. So there are many specific requirements for the rules. But this concept applies to all expenditures of federal funds. If you're spending money it has to be necessary and the cost has to be reasonable. This is to ensure that taxpayer dollars are being used carefully. In the disaster recovery context one thing about reasonableness is making sure that you're not duplicating benefits. So you don't want to pay for the same cost twice. The single most common monitoring finding from HUD against CDBG recipients is the failure to keep records. So if you think about that a lot of headaches can be prevented just by writing down what's happening. You can't keep in your memory things that HUD might ask you about in one year, in two years, in three years. So it's very important to write down all of the decisions that are being made. Because if you don't write it down, then there's no proof that the activity you were funding was an eligible activity and that it was necessary and reasonable to spend the money the way that you did. Next slide, please. There are resources listed here for finding out more about the CDBG-DR program being administered in Puerto Rico. I will say, now that you've had a change in your governor, you could expect to see changes to some of the programs. If there are written legal agreements in place, they are unlikely to be changed. But certainly, the governor has the right to do action plan amendments for the bulk of the money. So you could see plans going out for public comment that are different than what was originally proposed by the prior governors. Next slide, please. I wanted to say thank you to you all for your attention. And I look forward to hearing from our panel, which Kayla is going to introduce to you now. Thank you. Great. Thanks, Mary, and thanks for all that great information. Before I introduce our panel, I just want to go over one more time how to ask questions. I'm going to try to speak slower. I have a tendency to speak fast. So I'm going to try to speak slower for our interpreter. So just we ask that if you have a question about the content that you put it in the Q&A box as opposed to the chat. The chat is where we would like you to send any technical issues or if you would like me to email you the presentation. If you did not receive it earlier, just put your email in there and I will try to get it to you as soon as possible. and in the Q&A if you have a question for a specific panelist, just make sure to call them out in the question so that I know who to direct it to. This next portion will be in Spanish. So again, just make sure that you're on the correct channel. For those of you who would like to listen in English, make sure you're on the English channel. For those of you who want to listen in Spanish, just be on the Spanish channel and we'll be good to go. I also want to take a second to thank our partners in this initiative, the wonderful, wonderful partners at NeighborWorks America, the Federal Reserve Bank of New York, and La Fundación Comunitaria de Puerto Rico. I see a few of them are on today, so thanks to you all for being our partners in this initiative. And with that, I'm going to introduce Michelle Sugden-Castillo, who's going to be moderating our panel. Y me parece que voy a hacerlo en español. Bueno. Michelle Sugden-Castillo tiene más de 20 años de experiencia en el campo de desarrollo económico comunitario y vivienda. Desde 2002, Michelle ha trabajado como consultora independiente con instituciones privadas, grupos sin fines de lucro, y entidades gubernamentales en el desarrollo de bienes raíces y vivienda asectible. Planificación estratégica, implementación de programas y trabajo de desarrollo comunitario en Puerto Rico. Actualmente trabaja con Enterprise Community Partners para la Naturaleza, Habitat for Humanity. Y ahora, I'm going to pass it over to Michelle. Thanks, Michelle. Pues nada, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me alegra ver que hay mucha gente participando. Ahora nos toca hablar un poquito de la experiencia de dos organizaciones que ya han estado trabajando con el programa de CDBGDR en Puerto Rico y con el Departamento de la Vivienda. Quiero presentarles a Carmen Cosme, Ella es directora de One Stop Career Center de Puerto Rico. Ella lleva 20 años operando la organización que tiene la misión de asegurar que los individuos de comunidades que sirven tengan las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida permitiendo una transformación hacia una sociedad proactiva al servicio de nuestra isla. También nos acompaña esta tarde Elizabeth Pollum, que es directora ejecutiva de Ponce NHS y ella lleva más de 10 años laborando con organizaciones sin fines de lucro, coordinando programas de desarrollo comunitario y también de recursos en organizaciones tales como Pastorn Corporation y el Museo de Arte de Ponce. Bajo el liderato de Elizabeth, Ponce NHS ha ampliado sus programas y ahora está impulsando la misión de promover la igualdad de oportunidades de vivienda, la autosuficiencia, el desarrollo comunitario y el empoderamiento. Además de las iniciativas de la calidad en las áreas de vivienda, educación, empresarismo y desarrollo económico, Ponce NHS ha rehabilitado comunidades y hogares promoviendo así la educación, el desarrollo de empresas sociales y ha encabezado la reorganización de vecindarios con ingresos bajos y moderados. Así que le damos la bienvenida a Carmen y a Elizabeth que están por aquí. Ellas fueron de las primeras organizaciones que empezaron a trabajar con el programa de CDBGDR bajo el programa tenía muchos programas de los cuales uno era consejería de vivienda y ellas en diciembre del 2018 pudieron entonces someter propuestas bajo el programa. Y les quiero preguntar a ambas, Marion habló un poco del tipo de relación que uno tiene con el grantee que en este caso el que administra los fondos del departamento de la vivienda y me gustaría que ambas contestaran cuál es el rol o el tipo de relación que tienen con vivienda. Elizabeth. Pues mira, primero que nada muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo un poquito sobre la experiencia de lo que es trabajar con los fondos CDBGDR y bienvenidos a todos los compañeros y compañeras que hemos visto tanto en el panel como atendiendo este fabuloso webinar que está dando muchísima información bien importante. Nosotros somos subgranties, lo que significa es que nosotros, como explicó Marion, nosotros estamos trabajando con vivienda de manera directa, lo que significa que la mayoría o todos los procesos de cumplimiento o como le dicen en inglés compliance también aplican a nosotros dentro de los programas incluyendo lo que estamos trabajando que es el programa de asesoría de vivienda como se le llama dentro de los fondos CDBG. Así que en el caso de las agencias somos subgranties. Exacto. Y Carmen también entonces está en la misma situación, ¿verdad? Tienes que unmute, Carmen. No te escuchamos. Estamos en este programa y nuestra relación con vivienda es porque las agencias de consejería de vivienda tienen 52 años de estar establecidas. Nosotros en One Stop llevamos desde el 2005. Estamos dentro del plan de la vivienda de usos para los fondos CDBGDR. Y esa relación, ¿verdad? Esto nos llevó a que pudiésemos participar de este proyecto. Hay un porqué estamos ahí. No es por casualidad, sino que hay una razón justificada por la cual participamos de estos fondos prácticamente de las primeras entidades que somos las ocho que estamos en el proyecto, las seis de ocho organizaciones que tenemos esta licencia. O sea, que ustedes estaban cualificadas. Elizabeth, quiero que nos cuentes un poco cómo fue el proceso que comenzó en diciembre del 18 y cuándo y cuándo tomaron la decisión de presentar la propuesta y cómo fue ese proceso y qué criterios ellos utilizaron para analizar las propuestas que ustedes sometieron. Pues mira, como muy bien dijo Carmen, no estamos aquí por casualidad, somos parte del proceso y debido a que somos las agencias de consejería de vivienda que íbamos a estar trabajando con todo lo que era el programa de asesoría de vivienda, pues, obviamente, se presenta o se presentó una convocatoria tipo NOFA para las agencias de consejería de vivienda o organizaciones que trabajaran directamente con vivienda, o sea, consejería de vivienda, pero esas organizaciones tenían que presentar una serie de certificaciones, tenían que estar como quien dice validadas para poder ofrecer esos servicios. Obviamente, Puerto Rico contaba con un sinnúmero de espectaculares organizaciones que podían hacer el trabajo así que igual que nosotros todas las agencias de consejería de vivienda o casi todas las agencias de consejería de vivienda presentaron la propuesta a la convocatoria lo que significó que entonces nosotros cumplimos con todo lo que se requería que como dije anteriormente era una combinación de estar certificados bajo agencia de consejería de vivienda por hoy y trabajar específicamente con unas áreas de consejería de vivienda desarrollo de vivienda asequible todos los temas capacitación financiera prevención de ejecución hipotecaria y en el caso de PUNCE NCHS desarrollo comunitario y lo que se le conoce como community development and engagement que es el acercamiento a las comunidades y dada las circunstancias que este tipo de fondos son DR que es disaster relief pues estaban dirigidos directamente a la recuperación de las comunidades en el área de vivienda y de desarrollo comunitario de Puerto Rico así que obviamente pues nosotros solicitamos con todos esos requisitos y fuimos seleccionados igual que las compañeras organizaciones y yo entiendo que digo y habla un poquito la solicitud tenía como unos requisitos mandatorios también tenía unas cualificaciones y después tuvieron que también someter como dijo Marian un plan de trabajo explícanos un poco esa parte pues en el caso de nosotros obviamente la propuesta requería que como tú muy bien dijiste las organizaciones tuvieran unas certificaciones que como yo dije anteriormente incluían estar certificadas por HOT como Housing Counseling Agency y en adición a eso había que trabajar un plan y presentar un plan de trabajo a tres años de cómo se iban a estar ofreciendo servicios en las áreas de consejería de vivienda para primeros compradores capacitación financiera prevención de ejecución hipotecaria temas de renta y todo lo que conlleva desde adquisición conservación y preservación de vivienda entonces en el caso como ya yo dije anteriormente como eran fondos de esa DR disaster relief pues entonces se insertaba la parte de cómo se iba a trabajar la recuperación de Puerto Rico para la preparación ante un desastre natural que ahí también entonces nosotros incluimos todo nuestro programa de preparación ante un desastre natural y capacitación para preparar las comunidades ante un desastre natural yo sé que tuvieron que firmar contratos antes de empezar a trabajar Carmen cuéntanos un poco de ese proceso y también quería preguntarle si han tenido que enmendar los contratos que nos hables un poco de ese proceso bueno estar en este proceso de este proyecto es una aventura pero a la vez ha sido una escuela una aventura porque nosotros muchas son organizaciones más grandes nosotros yo creo que somos de las más pequeñas y lanzarnos a este proyecto que era innovador nos estaban dando la oportunidad a conocer a que nos diéramos a conocer como organizaciones a que llegara más público a atender más familia era una gran oportunidad que se nos estaba ofreciendo a las agencias pero el proyecto es un proyecto con muchas exigencias es un proyecto donde las organizaciones tienen que estar bien preparadas porque en el caminar hemos tenido que hacer ajustes en los presupuestos hemos tenido que hacer ajustes en el personal hemos tenido que hacer ajustes en las finanzas hay que estar preparado para llevar a cabo este proyecto es bien interesante y usted puede estar seguro que si usted logra en el caso nosotros entendemos de esta manera que poder hacer el conocimiento que estamos adquiriendo en esta aventura que le llamo yo nos va a servir para en el futuro crecer más como organización estabilizar más las finanzas el tipo de personal que necesitamos que tiene que ser especializado no cualquiera puede lamentablemente ¿verdad? no cualquier profesional puede llevar a cabo este proyecto hay que trabajar hay que rendir informes hay que ser consecuente hay que estudiar es un proyecto a largo plazo y es importante que también le llevemos ese mensaje a las personas que atendemos porque no es para mañana como yo pensaba yo estoy acostumbrada así rápida hoy ahora pero en este proyecto ha sido definitivamente una escuela para las organizaciones para nosotros en particular de gran aprendizaje y de beneficio para en el futuro sabemos que podemos activarnos en cualquiera en cualquier request for proposal que aparezca en cualquier estado de los Estados Unidos porque realmente conlleva mucho requisito o sea que hay mucho cambio ustedes sí tuvieron que firmar ese ese reading agreement que habló este Marion y lo han enmendado también durante el proceso dos veces nosotros y Elizabeth una vez una vez correcto este otra de las cosas que quiero hablar Carmen quizás hablar un poco se habló que tienes que tener una estructura administrativa que te miran tu estructura administrativa miran los empleados que están envueltos en el programa qué cambios tuviste que hacer en tu estructura para poder correr el programa adecuadamente y así que empezamos por esa pregunta ok inicialmente pensamos que como ya Jod tiene unas exigencias del programa con el equipo de trabajo que teníamos dentro de la agencia de consejería que es una división dentro de One Stop Career que hace varias iniciativas pues pensamos que era fácil correr el proyecto cuando vamos caminando y nos vamos reuniendo con el personal de Horn que es el agente administrador de este proyecto y el personal de vivienda nos damos cuenta que el proyecto tenía otras exigencias yo soy la directora ejecutiva de esta organización y fundadora y realmente no tendría yo que dejar todos mis proyectos para atender este único pues tuve que contratar a un personal a un director de proyectos que corriera esta propuesta que tuviese conocimiento legal que tuviese conocimiento con organizaciones que tuviese el debido yo creo que en todas las áreas económica legal laboral en todas las áreas que comprenda y experiencia también en municipio y nos dimos a la tarea de entonces contratar otro personal para que este proyecto corriera totalmente independiente no solamente esto sino que hemos tenido que utilizar personal de apoyo de la organización en las áreas de contabilidad y en la de compliance para que entonces esto pueda correr como el gobierno de Puerto Rico quiere como el gobierno federal no ¿verdad? también le exige al gobierno de Puerto Rico y que el proyecto sea un éxito en el caso de la en el caso cuéntanos un poquito de la estructura también los cambios que tuviste que hacer internamente pues miren el caso de nosotros fue bien particular porque CDBG comienza nosotros comenzamos a trabajar con CDBG y ya nosotros estábamos en una plena reestructuración de la organización así que en cierta manera CDBG viene y se inserta dentro de esa reestructuración cuando yo empiezo como directora ejecutiva en el 2017 éramos cinco empleados hoy en día somos 17 de los cuales 12 se puede decir que directa e indirectamente trabajan con CDBG así que comenzamos a identificar ya estábamos en el proceso de reestructurar y comenzamos a identificar necesidades y obviamente capacity building ¿verdad? como le dicen empleados adicionales y miembros del staff que nos pudieran ayudar y que pudieran trabajar con unas áreas específicas y pudieran darle apoyo a las consejeras de vivienda porque de momento cuando uno empieza con todo el proceso de la propuesta nosotros pensábamos pues esto es consejería nada más y lo va a trabajar el departamento de consejería de vivienda en el caso de nosotros nuestro programa de adquisición conservación y preservación y de momento cuando nos damos cuenta del crack que es CDBGDR que es una cosa inmensa nos dimos cuenta que esto incluía todo el equipo administrativo incluía equipo adicional de apoyo hasta un call center así que nosotros tuvimos que hacer una reestructuración que en ese caso nosotros ya nosotros habíamos comenzado a trabajar con el proceso de reestructuración y lo que hicimos fue integrar a CDBG dentro de todo lo que eran los cambios y la reorganización interna y estructural de Ponce NHS para entonces poder convertir la organización y llevarla al punto de que pudiera trabajar de manera efectiva y eficiente con el programa y tuviéramos éxito que gracias a Dios pues lo hemos tenido hasta ahora ¿Cómo trabajaron con el asunto del repago de los fondos internamente? O sea el reimbursement sabemos que ustedes tienen que gastar los fondos y después se les reembolsa ¿Cómo trabajaron en ese aspecto? Carmen En el caso de nosotros como habíamos ya tenido otros proyectos no a esta magnitud pero sí a nivel de este en particular nosotros hacemos unos proyectos privados y siempre tenemos un fondo general y nos habíamos preparado para trabajar con este proyecto por lo menos seis meses económicamente es bien importante que las organizaciones que entren en este proyecto tengan la capacidad financiera porque es fuerte sostener el proyecto si usted no tiene la capacidad para poderlo trabajar siempre la organización ha tenido este fondo general y organizaciones como City que nos dio el apoyo para en un momento dado arrancar con este proyecto bien cuesta arriba poderlo sobrellevar porque en el caso de nosotros que tenemos otros proyectos tenemos grupos de profesionales en diversas áreas no tener ese fondo podría ser que la organización hubiese podido colapsar nosotros trabajamos esto con un tiempo desde que sometimos la propuesta ya estábamos trabajando con este fondo yo le diría a las organizaciones que deben detener su línea de crédito si pueden a la banca privada o organizaciones como fundación comunitaria que tiene un préstamo para reinversión no sé cómo funciona verdad pero si el exhorto a que no le cojan miedo pero tienen que estar sólidos este hay mucho que aprender y es mucho profesional con el que tenemos que contar me gustaría decir otra cosita y es que hay que tener cuidado con el tipo de consultor que se contrata en Puerto Rico no hay mucha gente que sepa de CDBDR tenemos que buscar gente que sepa para poder ser exitosos y que podamos entonces continuar haciendo estos proyectos y eso cuesta y en el caso de Ponce Neiches gracias Carmen como como bregaron con el asunto de de líneas de crédito o capital para poder sobrellevar el programa mira yo tengo que decir que de verdad en el caso de nosotros yo le agradezco infinitamente a nuestros colaboradores y nuestros funders porque cuando nosotros entramos en esta empresa nosotros teníamos un fondo de reserva pero teníamos una gran preocupación de cómo se iba a trabajar esto si realmente iban a dar algún tipo de avance económico o todo iba a ser por reembolso cuando nos dicen finalmente que sí que todo va a ser por reembolso entonces nosotros ya teníamos una parte en reserva y gracias a organizaciones como Citi como Fundación Comunitaria y como Nebos Works América que nos apoyaron en ese proceso y de proyectos que ya nosotros estábamos trabajando y teníamos todavía parte de los fondos pues entonces ellos nos dijeron mira redirijan ese dinero que les queda para que ustedes puedan arrancar con CDBG DR y puedan trabajarlo y entonces pues gracias a todo eso pues tuvimos la oportunidad yo personalmente mi exhortación a las organizaciones que vi por una preguntita por ahí sobre la capacidad del equipo de trabajo y como dijo Carmen la capacidad económica de la organización antes de ustedes emprenderse en este tipo de proyectos asegúrense que la organización está sólida económicamente que tiene o una línea de reserva o una línea de crédito y que ustedes están preparados para aguantar el empuje de tener que probablemente contratar nuevo personal y poder trabajar con todo lo que es la estructura de capacidad y poder ser asertivos en el proceso así que es bien importante que las organizaciones estén pendientes de eso porque pues muchas veces para estos fondos uno ve mucho dinero y uno dice mira sí yo voy a solicitar porque como quien dice como decimos en Puerto Rico los chavos están ahí y yo quiero ser parte de eso y yo los exhorto a que sí que todos sean parte de eso es bien importante que las organizaciones puertorriqueñas entren dentro del proceso y sean parte de las non-profit o de las OSFL que reciben los fondos pero tienen que estar preparadas para eso esa es mi recomendación y lo que nosotros hicimos y buscar sus colaboradores buscar sus partners buscar su inversionista y presentarles hacerles el self speech presentarles el el story of us y decirles mira yo quiero someter yo tengo buenas posibilidades si yo gano esta propuesta ustedes me van a ayudar al principio yo pienso que también eso es bien importante buscar esos colaboradores que los puedan ayudar y por último yo creo que se nos está acabando el tiempo un poquito pero quiero hablar del proceso de compras porque sé que ha sido un proceso complicado este Elizabeth habla tú primero y Carmen y entonces vamos seguimos en la mira en el proceso de procurement nosotros estábamos nuevos en el proceso personalmente nuestra organización y nosotros pensábamos que era pues como las compras regulares de organizaciones sin fines de lucro y aún otras agencias gubernamentales que ya nosotros habíamos tenido la experiencia que uno tiene pues las tres cotizaciones las somete las presenta se hace el análisis la mejor que convenga y todo esto pero en el caso del procurement de CDBG de R no fue así es un proceso bien complejo que conlleva muchas fases y entonces aún los vendors tienen que tener por ejemplo SAMS y DONS que son los números y los registros en el gobierno federal así que esto es bien mucho más complicado de lo que nosotros pensábamos mi recomendación a las organizaciones que les interese someter o que estén pensando someter es que identifiquen se le conoce como vendors ¿verdad? identifiquen personas que les van a dar servicios o bienes o que ustedes les van a comprar que estén preparados y si no ayúdenlos a prepararse en el proceso para adquirir el DONS para adquirir el SAMS porque pues obviamente el procedimiento del procurement hay que someter una serie de documentación de parte del vendor y es bien importante que ellos estén preparados así que y pues obviamente a las circunstancias del caso particular de Puerto Rico yo sé que en un momento dado también ha habido unos ajustes en el proceso del procurement para nosotros y obviamente pues ha habido unos cambios tratando de facilitar quizá el proceso que de por sí es bien complejo porque obviamente por la transparencia que tiene que tener pues hay que asegurarse que todo esté de manera organizada y que todo esté transparente y todas las cosas estén al día y bien desglosadas gracias Carmen y la experiencia tuya allí en los asuntos de compra bueno nosotros tomamos la decisión de irnos todo por salario y nosotros la organización esto comprar los equipos materiales del personal porque es un poquito lento el proceso y queremos queríamos ya comenzar a trabajar con los participantes y les repartimos a todo el personal los equipos materiales y todo lo que era necesario arrancamos esto y solamente nosotros tenemos salario y el 10% de costos indirectos que nos los aprobaron y lo estamos ya lo estamos este trabajando con con vivienda y y que son los que administran el fondo muchas gracias a ambas este creo que estamos corriendo un poquito tarde así que voy a entrar a las preguntas a la sección de preguntas para que la gente pueda entonces hacerle las preguntas que quieran great thanks all of you that was that was really great and so informative I'm just gonna jump right in to the questions I see we have a lot that have come in reminder just send your questions into the Q&A box versus the chat it's easier for me to keep up with all of them in the Q&A as opposed to having to toggle back and forth so with that I'm just gonna jump right in so the first question that I see on the Q&A box and you all should be able to see them as well how can you guarantee that most of the funds go to lower income people if they have to pay up front and wait to be imbursed Marion I think that might be a question for you thank you great question the organization has to pay the costs but the organization can give the money directly to individuals right so this isn't about making low-income people pay their costs it's about the organization itself having the cash on hand to conduct the activities does that make it clear great thanks okay next question so how are the non-profit indirect costs treated in different states might need some clarification on that question so whoever asked that question can you just type a little clarification just to make sure that we understand it and we'll come back to it once we have that so next question what provision is made for smaller or rural communities to access these funds do they have to have a large NGO at their side that seems to rule out a whole group of Puerto Rico communities I can start to answer that and then maybe maybe the panelists would like to answer too the painful fact is that the rules aren't any easier just because you're a small non-profit you would hope that there would be less that you have to comply with if you're only receiving a small amount but that's not the case you really do have to know all the rules one way to do that is to partner with a larger organization or to be contractor on a larger contract another way is to keep watching the videos that are available on HUD's website to keep participating in this process and to read the documents that are put out by the federal government most of the documents however are in English so it really does require English fluency to become proficient in all of these requirements which means it doesn't it doesn't make it an easy process for small organizations I want Elizabeth intervenga because when we talked yesterday you can prepare you to be a sponsor for other organizations Elizabeth could talk about that Yes in the case of organizations that have been working with the program CDBGDR that was one of the things that had commented Carmen during the panel that we are prepared to work with projects outside of Puerto Rico as to serve as mentors to other organizations that need support in this process the question I think that if for example the organizations small of communities rural could have access to these funds it is that in theory yes it happens that the requisitos are well written between them one has to be a 501 C3 and the small to get that is very complex and also it money now our organization is ayudando a other organizaciones pequeñas a que se registren en el departamento de estado a que logren tener su 501 C3 pero y en el caso de si son agencias de conselleria y vivienda como en el caso del programa de asesoría de vivienda pues teníamos que también estar certificadas por JOT así que no es que no tengan acceso pueden tener acceso lo que pasa es que los requisitos para poder solicitar son complejos son muchos y sería una alternativa como dice la misma pregunta que si tienen una organización un poquito no tan solo grande porque yo no conozco yo no entiendo que por ejemplo One Stop o que CNH seamos organizaciones realmente muy grandes sino que sean organizaciones que ya tengan una experiencia previa y entonces estén certificadas y tengan esas validaciones o esas certificaciones que solicita la propuesta como tal así que Carmen si tú quieres añadir algo más nosotros podemos ser consultores o no consultores sino orientarlos por las experiencias de nosotros a otras organizaciones nosotros esa es la fase que nosotros podemos hacer acá en One Stop apoyarlos en la parte organizacional estructura y toda la información que necesiten porque sería bueno que ver más organizaciones estén en estos proyectos y puedan servir para ayudar a gente great thanks all of you next question does a sub recipient get administrative costs authorized or the equivalent of indirect costs that's open to anyone yes easy okay go ahead Michelle marion are you going to expound on that or please Michelle okay okay so next question and I might need some clarification here but does the environmental rule follow 24 CFR part 58 so I'm sorry I don't have the regulations in front of me there are two sets of regulations one is at part 50 and one is at part 58 and I can't recall which is which but generally it's going to be the same as the regular CDBG program so when a nonprofit is doing the environmental review it's going to present the environmental review to the common wealth for the common wealth approval but when the common wealth is carrying out an activity directly itself it has to go to HUD for approval so it's a little bit different but mostly the same as the regular CDBG program or other federal programs okay thanks Marian so this next question is if the proposed project already exists but its resiliency level wants to be strengthened must an environmental review be done anyway I'm sorry Kayla could you read that again please sure so if the proposed project already exists but its resiliency level wants to be strengthened must the environmental review be done anyway HUD has requirements for demonstrating that a project is resilient and Vivienda can add extra requirements on top of that but usually you only have to do the environmental one time however if you propose changing the scope after an environmental review has already been done it's possible that that change would be so big that you'd have to do more environmental review that's not usually the case though okay great thanks Marion so is there a list of OSFL or nonprofits that have received CDBGDR funding and or are sub grantees or contractors great thanks michelle oh go ahead Carmen son contratos de acuerdos y acuerdos contratos y acuerdos thanks so this question is for Marion so Puerto Rico allows 10% of indirect costs how do other jurisdictions in the United States treat nonprofits so it it's going to vary across jurisdictions there's no one single rule about how what percent gets passed on but I made a few comments in the Q&A box that what's really important to do is try to classify activities as activity delivery costs so there is a cap on admin that Vivienda gets from HUD and so it's going to make sure that it's within that cap but activity delivery costs are the rest of the grants and so learning what constitutes an activity delivery cost versus an admin cost is really helpful sometimes people think it has to be an administrative cost to pay their staff but when the staff are working on a project that's funded with CDBG DR that's not an administrative cost that's an activity delivery cost great thanks so next question is for the panelists did you have to make changes to your work plan have changes to have to do to do work well in the case of us we have been working with the strategic plan and how re-structural it so when we decided to submit the proposal to CDBGDR ya veníamos con la idea de los cambios que estábamos haciendo lo que hicimos fue que integramos CDBGDR dentro de esos cambios que se estaban trabajando a nivel estructural y organizacional así que en cierta manera sí, en los últimos dos años desde que hemos estado trabajando con CDBGDR hemos tenido cambios dentro de lo que es el mismo plan estratégico y el plan de trabajo anual de la organización en todos los aspectos y en todas las áreas porque el programa mismo por la naturaleza del fondo en cierta manera te cambia el plan de trabajo que tú tienes originalmente quizá con tus programas o con tu área programática y tú tienes que dedicarle un tiempo y definitivamente un área completa de tu plan de trabajo o dedicar un plan de trabajo completo que es el que tú sometes a la propuesta para ese programa así que sí, en cierta manera tú haces unos cambios inevitables dentro del plan de trabajo organizacional para poder ajustar lo que es CDBGDR y ajustar tu programa dentro de lo que estás trabajando En el caso de nosotros, en el cambio de... en cuanto al plan de trabajo no tuvimos que hacer ningún cambio sí, para los contratos y para la reasignación de fondos en el presupuesto ¿No se puede? ¿No se puede? ¿Ahí está? ¿No? ¿No se puede? Kaila, no te estás escuchando You're in mute or something is wrong with your Yeah, I was double muted I was muted on my phone too Dang, I just read that whole long question Okay, so In June of this year, Vivienda invited organizations that develop or that have developed social housing to submit proposals to expand existing housing, etc The money that would support the presented applications or proposals and were subsequently approved. Have they been received yet? Do you know anything about this that you can share? I think that that process Okay, thanks. So next question. When do we expect to receive the guidelines for the remaining CDBG programs to submit our proposals? Do you think that is available all the time? Well, there are some proposals that have been released in the case of Social Interest Housing and there are others that have not been released in the website of the Department of the Okay, great. Thanks. Um, and I just saw everybody's messages to me that you couldn't hear me. So thanks for looking out. Um, so next question. When you mentioned, when you mentioned financial capacity, how much money do you need up front and if you have been reimbursed already? This may be a question for the panelists. This may be a question for the panelists. Okay, Carmen. You need to have a question for the next question. I would like to add something else. For the next question. For the next question. For the next question. For the next question. What about the next question? What that way to do we utilize the program to take care of the program? We have to include, like very well said Carmen, the project, obviously because it is for that program, but always taking into consideration the issues the administrative issues that conlleva manage and administrate the program. Así que estén bien pendientes de eso, de que ustedes incluyen dentro de su presupuesto lo que es manejar el programa y los costos directos programáticos de servicio y los costos que conlleva a nivel administrativo trabajar el proyecto. Así que ese conglomerado y ese total de fondos o de costos mensual que su proyecto, usted entiende que va a gastar, debe tenerlos en consideración al momento de guardar o de tener disponible esa capacidad financiera para someter la propuesta y tenerla disponible para cuando le den el award. Porque normalmente cuando usted le den el award, eso es, comienza a correr el proyecto, inmediatamente que usted firme el contrato o como muy bien dijo ahorita Carmen, el acuerdo o el agreement, porque va a empezar a trabajar casi de inmediato y si usted no tiene los fondos necesarios, pues se va a quedar corto o como se comentó anteriormente, su organización puede entrar en una crisis financiera a consecuencia de eso. Y ese no es el punto del proyecto, así que eso es bien importante que lo tengan en consideración. Cabe señalar que entonces tendríamos que utilizar personal administrativo como in-kind. Y eso es un costo para la organización. Exacto, porque entonces tendría que la organización subvencionar esos costos administrativos que esos, verdad, horas hombres, que esas personas están proveyéndole al programa como tal. Y ahí no hay reembolso. Siempre y cuando entonces se haga el overview y usted incluya dentro de su presupuesto para que luego se lo reembolsen personas del área administrativa que estén trabajando directamente con el proyecto para entonces usted poder recibir a posteriori ese reembolso, perdonando la redundancia, de esas posiciones específicas. Eso es bien importante hacer ese overview de lo que son las posiciones y de cuál va a ser el rol dentro del programa y dentro del proyecto. Un detallito es que nosotros tenemos un empleado que no pertenece a esa propuesta, pero apoya la propuesta. Eso lo paga la organización y ahí no hay reembolso que valga. Eso no está presupuestado y al no estar presupuestado, no hay dinero que regrese a la casa. ¡Gracias! 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 Tarda un poquito, pero luego corren mensuales. Nosotros facturamos el día 30 y del 1 al 10, si no hay errores en la factura, recuerden que aquí hay facturación, narrativos, mucho documento, mucha evidencia. y entonces eso pasa por 6, 7 personas que lo analizan antes de que nos pidan el cheque pero tarda un poquito tienen que tener en consideración que los primeros pagos van a tomar su tiempo, se van a tardar, por eso es bien importante que ustedes se preparen económico y financieramente para poder, como quien dice aguantar el impacto económico que va a tener la organización en pagar el programa en lo que el CDBG hace el reembolso, así que eso es bien importante, las facturas se someten mensualmente y si no hay ningunos errores, pues entonces se desembolsan, pero es bien importante que ustedes tengan en consideración y en cuenta esa situación de que no porque usted va a someter su factura, usted va a recibir al otro día dinero, así que va a recibir el dinero, claro que sí pero es bien importante que ustedes estén preparados económicamente para poder subvencionar su proyecto en lo que entonces reciben el reembolso, porque como dijo Carmen, sí, toma un poco de tiempo y todas sus facturas y todas sus como dijo Carmen, los narrativos, los informes casi siempre en el caso de nosotros nuestras facturas están atadas y las tenemos que enviar con muchos informes muchos reportes, así que es bien importante que todo eso se someta de manera correcta y que sea consono por las plataformas que ellos tienen a su vez, para que entonces todo corra, todo esté correcto y pueda salir el reembolso great thanks, so we have about six minutes left so I'm going to try to get through these last 12 questions, the first one is can you speak to a little bit to how the program builds equity into it and I think this is a question maybe we'll start with Marion thank you, the first thing that I think I talked about was the requirement to benefit low and moderate income people, this is the only source of recovery money that is really for regular people right it's it's for the average person, and so the FEMA programs say that FEMA cannot take someone's income into consideration, but this is the program that's primarily supposed to be primarily supposed to be for the people who need it the most so that's the first equity consideration, the second equity consideration is that the federal funds come with requirements for compliance with civil rights laws so things for example like ensuring that housing is accessible to people with limited mobility things like wheelchairs as well as ensuring that housing is accessible to people with limited mobility things like wheelchairs. and ensuring that there's no discrimination on the basis of race or other categories when people are being selected for assistance. Great thanks. That yes doctor. Por eso existen las agencias de consejería para velar. Por las eh porque se cumplen los requisitos que se establecen dentro de la agencia que nosotros trabajamos y la y el servicio a las comunidades. Nosotros no trabajamos vendiendo casas. Ese no es nuestro rol ni buscando casas tampoco es nuestro rol. Si no es velar porque se cumpla por la ley de acceso a las familias. Fair housing Como se dice en Castilla la Vieja Great, thanks So the next one is Queued up for you too, Marion So what suggestions would you give the new Administration to help speed up the funds? I think that Speeding up the delivery Of funds should be one of The most important Priorities for the new HUD secretary And I think the first thing Is to talk to not only Vivienda But also to The people like you Who are working on the island To understand where The bottlenecks are What's causing the problems And I think that the federal Government needs to send In possibly Hundreds of federal employees To assist in the Administration of the funds The way that it works right now Because CDBG DR is a block grant The federal government Says that Vivienda gets to make Most of the choices However, of course However, of course The commonwealth has been overwhelmed By the devastation Brought to the island But also overwhelmed By all of these requirements That we're talking about today And so they're very hard to learn And so I think that the federal Government should send Many of its experts To come live in Puerto Rico And work with Vivienda And work with Everyone who's receiving These monies Instead of just relying On private contractors To bridge the gap Great, thanks So the next question is Have the funds been used Specifically for homebuyer assistance To support homebuyers? And that's for anyone I'm sorry, Kyla Which is the question again? Hay un programa Dentro del action plan Para personas Primeros compradores Que le llamamos nosotros Nosotros damos la consejería Para que la familia Tenga una salud financiera El programa de asistencia Al comprador Lo corre El Puerto Rico Housing Finance Agency Y las personas Pueden solicitar directamente No, es a través de Instituciones De los bancos privados De la banca privada Si Están trabajando Ese programa Pueden ir también Al webpage De CDBGDR Y ahí está La información De cómo se pueden Hacer esos fondos Y esas son Las mismas personas Pueden acceder Ese fondo Es directo No tiene que ser A través De ninguna Organización Nosotros Como agencia De consejería de vivienda Lo que hacemos Es que Somos parte Del círculo O del ciclo En que usted Entra en el proceso Para obtener los fondos Y ofrecemos La consejería de vivienda Y todo lo que es La orientación relacionado Con adquisición Conservación Y preservación De un hogar Ok, so We're right At 5 o'clock And we still have Quite a few Questions left But I just want To be Respectful Of people's time And try to Get through These quickly So Carmen And Elizabeth Can you Can you share Just quickly Why you had To amend Your individual Contracts With vivienda Or PRDOH En el caso De Ponce Neches Nosotros tuvimos Que hacer las enmiendas En el caso De nosotros Fue Ay perdón Elizabeth No te preocupes En el caso De nosotros Fue por Reasignación De presupuesto Yo creo que es la misma Situación En realidad En la parte Que estaba explicando Ahorita Carmen Lo del Procurement Nos dimos cuenta Que para poder Acelerar el proceso De Compras Si realmente Vamos a hacer Alguna compra O realmente Continuar dando Los servicios Nos dimos cuenta Que teníamos que hacer Unas enmiendas Dentro del presupuesto Para poder Continuar Ofreciendo los servicios Siendo efectivos En el proceso Y recibir los reembolsos De manera rápida Y efectiva Así que hicimos Un pareo Como quien dice Interno De que nosotros Podíamos ofrecerle Al programa Y entonces Que el programa Iba a subvencionar Así que hicimos Esas enmiendas Y esos ajustes Dentro del presupuesto Para que el programa Pudiera pagar Otras partidas Y entonces Quizá nosotros Pues Adquirir Algún tipo de equipo Si teníamos que adquirirlo O algo así Y entonces Se hizo Lo que se le conoce En inglés Como este El relocation Es la relocalización De las partidas Pero Todo tuvo que ver Yo le diría Que al menos En el caso mío Y por lo que estoy Escuchando en el caso De Carmen Con lo del procurement Porque nosotros Esperábamos poder Hacer una Solicitar unos Reembolsos A través del procurement Y nos dimos cuenta Que el proceso Era muy largo Y muy extenso Y se iba a tardar mucho Y para poder entonces Acelerar eso Lo que hicimos fue Enmendamos Great Thanks So this one Is for y'all too What type Of difficulties If any Have you experienced With the grantee During the Project's Implementation phase Or actually That might be For Marian Anyone who Is able To answer Bueno En el caso De nosotros Como agencia De consejería Como es lo que Hacemos Constantemente Es educar A la familia Para que compren Una vivienda O evitar Que la pierdan Pues era parte De nuestro trabajo Regularmente Nuestro plan De trabajo Que le enviamos A Jot Todos los años Y parte Para la asignación De fondos Y el trabajo Que estamos realizando No fue difícil Esa parte Y entendíamos Que inicialmente Todo era así Pero lo más fuerte Que se nos ha hecho Pero que es un proceso Como les dije Al principio Ha sido una escuela No tengan temores Es un excelente Proyecto Para nosotros La agencia De consejería Que nunca Nos habíamos Dado a conocer Nunca Habíamos tenido Esta oportunidad Es Los requisitos Que tienen Los fondos Y las exigencias Que tiene El fondo CDBGDR Que a su vez Vivienda El CDBGDR Le exige a vivienda Y ellos Pues a su vez Nos exigen A nosotros Y a la gente Que tiene El contrato De administrador Que es HORN Que es Gracias Gracias Y la siguiente La siguiente La siguiente La siguiente ¿Qué organizaciones Que estás Atenido Que están Preparadas Para partner up with rural communities who need help on this program and that one is open to anyone bueno personalmente yo puedo contestar hay un sinnúmero de organizaciones que han estado trabajando los procesos de desarrollo comunitario y vivienda one stop es una de ellas pons nhs baston este puerto rico hay otros otros puerto rico nhs ndesobi en mayagüez son organizaciones que han trabajado por mucho tiempo programas de este tipo y que desarrollan vivienda hacen planificación o sea que es cuestión de quizás no sé cómo le podríamos hacer llegar una lista a esa persona de otras organizaciones que sí están trabajando cofec también trabaja este tipo de cosas ahí sí también pueden hablar con el puerto rico community foundation que trabaja también con este tipo de organizaciones este o sea que hay muchas organizaciones que tienen la capacidad de hacer este tipo de programas lo que tienen que es identificarla y ver si las submisiones están afín para que puedan entonces trabajar en conjunto ok thanks um so this is the last question thank you all for um sticking around and thanks to the panelists for taking a few extra minutes um lo voy a hacer en español se están utilizando los fondos específicamente para homebuyer assistance en apoyo de compradores de casa o me parece que ya que ya se está trabajando pueden se pueden solicitar esos fondos el puerto rico housing finance agency es el que maneja ese programa de asistencia al comprador y se están trabajando a través de instituciones que ellos están certificando para trabajar esos fondos generalmente son bancos y cooperativas entre otras organizaciones los fondos generalmente son bancos y cooperativas entre otras organizaciones great thanks everybody and I think I think that is the end there's a few comments um in the q&a box uh so thanks for for those and hopefully everyone got a chance to read those um oh I just got one more that came in one more um to clarify are the counseling agencies assisting homebuyers to file for those funds okay perfecto gracias yeah yeah um okay well thanks everybody um for coming today thanks to our great panelists for all your um wonderful insight thanks again to our partners um at la fundación comunitaria de puerto rico the federal reserve bank and neighbor works um can't thank you all enough for coming out today and um if you have any questions or want to follow up um you should all have my email uh so I you know just feel free to shoot me an email and and thanks muchas gracias muchas gracias gracias por participar y por darnos la oportunidad de comentar por la invitación gracias gracias linda tardes gracias gracias bye bye ah 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 ah